Bueno señores, nos reincorporamos y yo quiero ahora emitir brevemente un comentario de que creo que le puede servir muy bien a Juan José Rojas, que es aspirante a la alcaldía. Y yo decía cuando el PLD tenía toda esa fuerza que del comité político decidían apoyar a alguien, yo decía que cualquier gobierno, cualquier proyecto tenía que tener un cuidado extraordinario con Santo Domingo Este, por todo lo que implica, esa zona donde está el aeropuerto, donde hay puertos y la gran territorialidad y entonces la capacidad que tenemos del contacto con el mar y lo desarrollan. Muchas veces se dan experimentos que cuando el ADN se van y hay alijos de drogas, muchos se dan muchos. Entonces ahí un alcalde no puede ser un simple hombre ni un simple dirigente, ni siquiera por popular que sea. Debe ser una especie de hombre de gobierno y hombre de gobierno en la ciudad. Entonces por la experiencia que usted tiene, hijo de ese militar tan importante, y por la experiencia política y conocer esa realidad, yo creo que el PRM pudiera resolver lo que ha sido su debilidad en ese sector. Manuel Jiménez es un ser extraordinario, hombre de la cultura, con aportes como legislador y artista. Pero es evidente que ahí hace falta un ejercicio gubernamental, colectivo, pero de hombres y mujeres que puedan crear un proyecto de nación y que pueda aplicarse ahí. Y con todos esos datos que usted daba, temas de hospitales, escuelas, la convivencia, temas de la juventud, y que se pueda convertir en un gobierno pequeño, pero al servicio de la nación. Entonces, por los datos que usted me ha dado, además, otra entrevista que participamos el sábado, yo creo que usted pudiera constituirse en ese hombre importante para Santo Domingo Este. Mire, yo le agradezco su valoración, de verdad que sí, porque es el deseo nuestro, hacer un gran trabajo en beneficio de nuestra población, de nuestra gente, que la gente se sienta orgullosa de vivir en Santo Domingo Este, que ha perdido el orgullo, porque tal vez lo negativo suena más que lo positivo, eso siempre va a pasar, pero mientras más nosotros podamos presentar cosas positivas en beneficio de ellos, el orgullo de vivir en un territorio que se sienta organizado, ordenado, donde los servicios se puedan dar, y con un alcalde que escucha a todos los sectores, yo entiendo que es algo que beneficiaría al PRM y al país, y es por eso que nosotros estamos presentando nuestra propuesta. Le agradezco la invitación, de verdad que sí, y que nosotros podamos seguir trabajando de la mano, porque sus críticas para nosotros son algo que nos orientan y nos dirigen la mirada donde posiblemente otros no ven, porque hay críticas que son constructivas. Nosotros no podemos como políticos ver que cuando alguien habla o dice algo en contra o critica, es porque no quieren hacer daño. Si no, yo lo veo porque estuve desde el otro lado, nosotros tuvimos 20 años fuera, y muchas de las críticas que nosotros hacíamos en ese entonces, hoy nosotros tenemos que trabajar con la intención de resalcir, y si no lo estamos haciendo bien, siempre es de humano, siempre es lo correcto escuchar y uno remediar y tratar de cambiar. Rojas, allá hay un desarrollo inmobiliario y empresarial importante, pero hay la versión como que el sector empresarial no es muy unido. versión, yo no conozco tanto, y entonces están las necesidades abajo. ¿Cuál es la posibilidad de que el mismo ayuntamiento pueda propiciar esa unificación, sector privado, el sector social, para integrar ese desarrollo, el tema de universidades, el tema de servicios adelantados allá? Tenemos la Asociación de Comerciantes del municipio de Santo Domingo Oeste, pero todavía falta más, como usted bien señala. Y creo que es un rol importante del ayuntamiento y del alcalde, crear la sinergia entre esos sectores, la alcaldía y la población. Esto mucho depende de la confianza que se tenga en quien dirige la alcaldía. Si los sectores empresariales y los comerciantes ven en ese gerente que están administrando el ayuntamiento, la calidad y la confianza, entonces se acercarán, yo sé que sí, y juntos se trabajaría en beneficio de toda la población. Porque el sector empresarial, como usted sabe, tiene su cuota, y eso es parte de lo que se hace y de la alianza que se pueden hacer, y que aquí en el distrito ha funcionado muy bien. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos replicar ese tipo de trabajo unido y que los empresarios puedan apadrinar, puedan hacerse cargo de ciertas áreas que le competen porque están dentro de su territorio, y que nosotros podamos seguir resolviendo los problemas, porque los problemas de Santo Domingo Oeste, podemos tener la voluntad, podemos saber cómo hacerlo, pero necesitamos la unidad de todo el territorio, de todos los que habitan, para nosotros transformar. Y yo sé que si la gente ve que hay una vocación real, de que existe la voluntad de cambiar para mejorar, todos nos vamos a unificar en una sola dirección para llevarle a nuestro país y a nuestro municipio mejor calidad de vida. Hay un reto que es primero, recolección de los desechos sólidos. ¿Seguiría el ayuntamiento con el servicio único o con compañías privadas? Mire, la idea es, cuando lleguemos, hablando ya como alcalde, hacer un levantamiento de lo que tenemos, de los equipos que se han adquirido, y ver qué capacidad de recolección se puede hacer con esos equipos. Posteriormente, si es necesario, someter un proceso de estudio para hacer licitaciones y dividir el municipio en diferentes cuadrantes, para darle a cada compañía, dependiendo la dimensión, junto de la mano, con la capacidad que tenga esa compañía, y su nivel de respuesta que pueda dar en caso de que los camiones se dañen o puedan sufrir alguna avería, nosotros dividir el territorio y trabajar junto de la mano. El tema, y como lo dije anteriormente en el programa, Santo Domingo Este es una población que va creciendo constantemente, y al ser una demarcación con tanto proyecto inmobiliario y tanto desarrollo empresarial, nosotros tenemos que pensar en empresas que puedan también suplir ese servicio. Nosotros no descartamos nada, pero tenemos que evaluar las posibilidades. Viendo lo de hoy, pudiéramos decir que el ayuntamiento podría tener la capacidad de recoger un área, porque hay otras áreas que todavía tienen muchos desechos sólidos, que lamentablemente se puede visualizar que no hay posibilidad de hacerlo con los equipos que se tienen, y hay que contratar. O sea que son cosas que nosotros las vamos a manejar cuando lleguemos, pero sí sabemos cómo hacerlo. Tenemos la intención de hacer un gran esfuerzo con lo que se tiene, porque si ya tenemos algo no lo podemos votar, pero ver qué capacidad tienen esos equipos y tiene el ayuntamiento, analizar el costo de usted tener una compañía versus el ayuntamiento hacer esa gestión, y si todo eso da favorable en beneficio de la población de que se pueda dar servicio, nosotros crear la condición y trabajar con lo que merece la gente. Estamos casi en la transición, hablando con usted, fuera al alcalde electo, pero para ganar, ¿qué apoyo usted tiene? ¿Quiénes lo apoyan? Me dicen que legisladores lo apoyan, ¿qué grupos más o menos como usted está en el PRM? Mire, nosotros estamos trabajando día a día, paso a paso, y hemos ido avanzando. Yo fui el candidato que salí de último, y las encuestas nos colocan un nivel preferencial al día de hoy. No le quiero decir con qué contamos, porque hoy tenemos una cantidad, mañana tenemos otra, pero sí asegurarle que estamos trabajando, estamos trabajando sin presión, porque las personas han abrazado nuestra candidatura, creen en nosotros, no conocen desde que nacimos, porque como conocen a nuestra familia, entonces saben desde donde uno procede, y eso nos ha ayudado muchísimo también en el reconocimiento de la población. Pero estamos trabajando, oígame, no hay temor, y yo sé que de aquí a junio, julio, nosotros estaremos dentro de los principales, por no decir primero, porque uno tiene que cuidar la forma en esto de la política. Y nosotros, ¿qué queremos? Que las personas se inscriban en el partido. Don Leo, porque usted sabe que nosotros vamos a un proceso interno, y dentro de ese proceso, podemos ir a una elección cerrada, padrón cerrado, donde solo pueden votar las personas que están inscritas en el partido. O sea que nuestro mayor esfuerzo hoy en día es decirle a todas las personas que creen en nosotros, que nos quieren ayudar, que se inscriban en el Partido Revolucionario Moderno, para cuando venga el proceso de la primaria, nos puedan apoyar. Yo tengo mucha gente que nos está colaborando, y sabemos que la política es un día a día, es un trabajo constante. Y el que cree que gana con lo que tiene, posiblemente se queda atrás, porque el que menos usted cree, y si trabaja todos los días, le puede pasar. ¿El ITLA está ya en su sector? Nosotros tenemos una sucursal del ITLA en la parada. Manuel Jiménez hizo un convenio con el ITLA. El ITLA está en las Américas. Entonces hicieron un convenio y tenemos una sucursal ahí en esa zona de la circuncrición 1. Usted se da cuenta que tiene muchos proyectos por replicar y por resolver. Así es. Eso será, continuaremos hablando de eso en la próxima entrevista, y agradecerle que vino aquí a esta hora del día. Y entonces le despedimos y le deseamos el mejor de los éxitos. Muchísimas gracias a usted por invitarnos, y a toda esa audiencia que estuvo siguiéndonos, exhortarle a que sigan apoyándonos y que sigan también en sintonía con Meridiano. El diputado Juan José Rojas, aspirante a la alcaldía de Santo Domingo Este, estuvo con nosotros aquí en el Meridiano. Sigan con N Noticias y toda la programación de N Televisión. Sigan con N Noticias y toda la programación de N Televisión. Sigan con N Noticias y todo el mismo periodo. Sigan con N Noticias y toda la programación de N Televisión. Sigan con N Noticias y todo el mismo periodo. Sigan con Nouvearendo.